Muy buenas tardes por ahí amigos del Facebook, del Youtube, del Instagram, toda la gente que nos sigue por ahí en nuestras redes sociales, otro bonito torazo por ahí para el área de... Reno Nevada Ahí está un toro tamaño, un toro extra grande Bien bonito Por ahí está el número de teléfono para la gente que ande buscando toros mecánicos de renta por ahí en Reno Nevada y sus alrededores Ahí está el sin sal, el desabrido El toro, el desabrido, el sin sal Este es un toro tamaño extra grande, ok El precio de esta máquina bien perrona es nada más y nada menos que de $7,800 dólares Con un año de garantía, así como lo miran, con el colchón ya personalizado, el número de teléfono El control básicamente listo para que ustedes lo empiecen a trabajar Por ahí la gente que esté buscando toros mecánicos, la gente que esté queriendo comenzar su negocio, aquí se los fabricamos 100% garantizados, ok No anden arriesgando su dinero por allá, donde les dan gato por liebre Tenemos la bodega llena de puras reparaciones, no tenemos chance ahorita, pero nosotros se lo arreglamos Pero todo a su tiempo, como el mecánico de la esquina, verdad Así que aquí está otro bonito dorazo por ahí para allá de Reno Nevada Sale por allá para Reno Nevada Por allá está otro en Las Vegas Nevada que mandamos también Ahí se está, se está, ya nos están comprando por ahí en Las Vegas En Reno, en el estado de Nevada El Cinsal, un bonito dorazo Nuevamente mi nombre es Héctor Gutiérrez, aquí en Houston, Texas No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Por ahí en nuestras redes sociales Coméntale, dale like, dale dislike, ok Pero haz algo por ahí Gracias compadres, ahí estamos, saludos para la raza de Por ahí de todo Estados Unidos que nos sigue A toda la gente de México La gente de México que está atrás de Estados Unidos mirando nuestras publicaciones Por ahí el área de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela Claro que sí, también saludos por ahí para la gente de España También que me mandan mensajes, la gente de España Y los italianos también, hombre, cómo no, saludos con ustedes los de Italia Así que saludos para toda la gente que nos mira Más adelante vamos a poner ahí para toda la gente que nos sigue por ahí al otro lado del mundo Vamos a aprender poquito italiano y poquito francés y poquito portugués, ok Ahí estamos, gracias Héctor Gutiérrez, El Toro Loco Show